Dando cumplimiento a la norma establecida por el Ministerio de Salud en cuanto a la disposición final de cadáver por COVID-19, la Municipalidad de San Francisco Gotera, en Morazán, ha iniciado con la excavación de tumbas para dar entierro a posibles fallecidos de coronavirus. En la nueva normativa que nos han mandado, a partir del segundo fallecido que ya fue enterrado en Usulután, hoy el destino final va a ser el municipio donde él residía. Entonces, eso quiere decir que el protocolo ya ha sido abierto. El Salvador ya reportaba hasta eso de las 11 de la noche del domingo 137 casos confirmados de estos 22 son locales, es decir, 22 personas detectadas con coronavirus en diferentes municipios del país, lo que indica que el virus circula en diferentes zonas del territorio. Según las autoridades, se pueden venir semanas complicadas donde se pueden tener pacientes fallecidos y no se tendría el tiempo suficiente para la construcción de fosas. Por eso se han adelantado, dice el funcionario. Recordemos que no vamos a tener tiempo nosotros para estar haciendo excavaciones o haciendo fosas. Es por esa razón de que la Alcaldía de San Francisco Gotera, siguiendo la normativa, se han hecho 24 fosas en el cementerio nuevo de acá. El portal establecido por las autoridades para conocer la evolución del coronavirus en El Salvador, hasta la fecha reporta seis personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Las autoridades esperan que ese número no siga creciendo y estas fosas no sean utilizadas, pero hacen un llamado a la población a seguir acatando las recomendaciones, como el lavado de manos y quedarse en casa si no es necesario salir. Con imágenes de Medardo Chicas, para la Noticia del Pueblo, Bened Castillo.